El RPP dio a conocer que, por estos fundamentos, la Comisión de Licencias, con la autoridad que confiere en los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol y Reglamento de Licencias, resuelve Determinar como producto de esta evaluación que el Club Alianza Lima ha cometido una infracción en el artículo 88 del Reglamento de Licencias Aplicar al Club Alianza Lima, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, artículo 106.1 del Reglamento de Licencias, una amonestación por la comisión de una primera infracción en el artículo 88 del Reglamento de Licencias Ordenar que la presente resolución sea notificada al Club Alianza Lima y a la Gerencia de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol y se publique Disponer que la presente resolución podrá ser impugnada por un club en el máximo de tres días conforme al propio reglamento de la Comisión de Licencias y yo aplaudo que la Comisión de Licencias funcione Lo gracioso es cuándo y por qué funciona y ahorita te voy a decir, porque la Federación Peruana de Fútbol ha actuado rapidísimo Y nos alegra que actúe rapidísimo, está genial que actúe rapidísimo, pero nos encantaría que actúe rapidísimo también en otros casos Tito Ordóñez comparte este tuit y dice La comisión disciplinaria que preside el doctor Oscar Montalvo notificó al Club Alianza Lima de inicio de proceso disciplinario a jugadoras del club de fútbol femenino Sorprende la celeridad cuando hasta hoy no se pronuncian sobre la denuncia de Alianza sobre hechos gravísimos en el clásico en el Monumental en el 2023 Y también nos debe sorprender porque ya pasó un mes y medio y hasta ahora el jugador de universitario que le dijo Hijo de puta al árbitro no recibe una sanción Entonces es muy llamativo que en 24 horas la Federación Peruana de Fútbol a través de sus comisiones disciplinarias A través de su comisión de licencias y de su comité de justicia Haya clavado a Alianza Lima con una investigación y una sanción así de rápido, así de fácil, de inmediato Pero para otros casos es por eso que cuando ellos, cuando ellos te quieran decir que Alianza Lima está con la Federación Tú tienes la obligación de simplemente mirarlo, cagarte de risa en su cara, escupirlo e irte No hay nada que discutir, no hay nada que conversar, no hay nada que debatir ¿Por qué? Te voy a decir más, ¿no? Porque por mientras un, mientras que La Federación Peruana de Fútbol a través de la comisión disciplinaria le abre investigación a Alianza Porque las chicas del fútbol femenino cometieron el delito de bailar Cometieron el delito de bailar en una cancha de fútbol Que nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero que eso no constituye una falta mayor al menos Esta es la banca de suplentes de Alianza Lima en el clásico en el Monumental En el que por cierto les metimos la pin, ¿ya? Esta es la banca de suplentes Una tira de delincuentes armados con extintores Pasaron a un metro y medio De la banca de suplentes de Alianza Lima Los insultaron, los agredieron verbalmente Los provocaron Esas cacas Mira donde está el profesional de Alianza Lima A medio metro, a centímetros de este pata Que claramente es un barrista Esas cacas Huele a mierda Huele a mierda Donde chucha está la investigación para estos hechos Donde está el expediente Federación Peruana de Fútbol y la madre que los parió Donde está la investigación para esto Donde está la sanción para Valera Donde está la investigación, la sanción para el Estadio Monumental Por permitir que una banda de delincuentes Camine a metro y medio Armados con extinguidores Calatos, con el torso descubierto Con sus chuzos Así caminando a un metro y medio De la banca de suplentes de Alianza Lima Donde están las sanciones Federación Peruana de Fútbol Donde están las sanciones Para estos acontecimientos Donde está el expediente disciplinario Y así nos quieren convencer hermanos Nos quieren convencer de que la federación Nos quiere ayudar regalando unos campeonatos Que nos quiere ayudar con arbitraje Se equivocan porque son una basura los árbitros Pero querernos ayudar a estos hijos de puta A nosotros A nosotros nos quieren ayudar A nosotros nos quieren ayudar Ahora lo gracioso es que estos patas Estos vándalos Se hicieron los payasos Sabiendo que la gente de Alianza Nicagando Iban a responder Porque son gente profesional Y a pesar de todo Su violencia Y que intentaron amedrentar A nuestro comando técnico Igualito Nos lo cogimos en su cancha Para toda la gente Para todo el comando Este amor incondicional Alianza Lima Y arrancó la bustoneta Y se arriesga el negrato Aquí en la casa